Parecía que Fernanda se iba con ese lanzamiento y si se va a ver pues hubiera conectado tal vez un buen batazo y parece que se arrepintió de no haberle tirado, se completa la cuenta, 3 y 2, así es que buena batanda para el cierre de esta quinta entrada vamos a ver que es lo que sucede, que es lo que acontece, que es lo que nos trae, el cierre de la quinta entrada en este encuentro que está bastante, bastante cardíaco, línea hacia el jardín izquierdo, pelota de kick que con esta pifia va a ser suficiente para que Fernanda se coloque en la segunda colchoneta con limpio doblete Marítico, auténtica copia mexicana, el parco de los que informa en el cajón de bateo, la lanzadora, Diane Flores Le cantan el strike a Diane, vamos a ver, Diane, del siglo, play al 8, pero pegándole bien a la esférica aquí por las palabras cortas, Nancy, rápidamente Nancy, el tiro a la primera, sale Fernanda tercera y está llegando quieta en la jugada así es que, adoten usted a Diane, por lo de a 63, avance para Fernanda Marítico, auténtica copia mexicana, el parco de los que informa en la caja de bateo, la tercera base, Eva Rodríguez Bueno pues aquí la posibilidad, la posibilidad del despegue Batazo largo, 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 la pelota va, 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 pica, se extiende, Eva por la segunda, Eva hacia la tercera de dos carreras, el batazo de Eva, asiste panorámico este batazo